También vamos a elegir al futuro presidente del gobierno de Canarias y sus consejeros y diputados regionales, al igual que al presidente, futuro presidente del cabildo insular de Gran Canarias y sus consejeros. No podemos permitir, no lo podemos consentir que la sanidad que nos costó tanto, universal que nos costó tanto conseguir, no podemos permitir que una educación pública de calidad, que no podemos permitir que los derechos laborales, los derechos sociales que fuimos alcanzando nos los arrebaten ahora en muy poco tiempo, en apenas 4, 5, 6 años. Tenemos que recuperar aquellas ganas, aquellas ilusiones, seguir y combatir para trabajar cada uno en nuestro ámbito, en las asociaciones vecinales, en los colectivos, en los partidarios, pero fundamentalmente en los ayuntamientos. El ayuntamiento, la cédula básica de la democracia, se consigue en muchas cosas conformando grupos fuertes, grupos decididos para transformarse. Y estamos haciendo público que lo primero que vamos a hacer en los primeros meses. Es un plan contra la pobreza y para el empleo. Vamos a ponerse en la mesa 10 millones de euros para combatir en estos momentos, es la máxima necesidad de esta tierra, la exclusión, la pobreza severa, que sufren 58 mil familias, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de recursos, 60 mil jóvenes en palo, que tienen pienso de esta tierra en muchos casos para poder hacer sus institutos. Y yo les voy a hacer un primer. Hoy aquí estamos 600 personas de este importante municipio. Yo lo que les voy a pedir es a las 600 personas que nos acompañan esta noche multiplicar por 10 la fuerza que hoy juntamos en esta sala. Porque si multiplicamos por 10 la fuerza que tenemos en esta sala, Lito será el próximo alcalde de San Juan de San Juan de San Juan de San Juan. Es perfecto. Hemos llegado hasta aquí porque hemos tenido malos gobiernos en Madrid y en Canarias. El Partido Popular, el Partido Societista y Coalición Canarias son los responsables de esta crisis brutal que estamos viviendo, de esta injusta crisis que estamos viviendo. Aquí hay riqueza suficiente para que la gente pueda tener un empleo. Aquí hay riqueza suficiente para tener una sanidad digna. Aquí hay riqueza suficiente para pagar nuestras carreteras. Aquí hay riqueza suficiente para que la gente pueda tener una vivienda. Depende de quién gobierna y eso es lo que nos jugamos el 24 de mayo. ¿Quién gobierna nuestro municipio? ¿Quién gobierna cada una de nuestras islas? ¿Y quién gobierna Canarias? Y estamos en condiciones de promover ese ciclo. Les queremos ver codo con codo con la organización local, con la mancha de este grupo, pero para conseguir las adhesiones pertinentes, para lograr que el 24 de mayo recuperemos la esperanza en el futuro, porque Canarias tiene posibilidades de bienestar, de trabajo, de empleo, no les quema a jugar, solo depende que gobierne la gente de vida, la gente que se va a volcar en la mayoría social y en el pueblo y eso es tarea de todo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación de la invitación de la ciudad y de la invitación de la ciudad. ¡Gracias! 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 Un futuro mejor nos espera. Lo hago además sabiendo que lidero una organización histórica, un referente del nacionalismo de izquierda sin la que no se podría entender la historia de nuestro municipio de San Francisco de Nicaragua. Lidero una candidatura de hombres y mujeres y de todos los barrios del municipio. Una candidatura nueva y con joven, con formación y capacitada para gobernar desde este momento San Bartolomé de Tirajana. Apuesto a ella mi ilusión por liderar este proyecto, mi honestidad, mi capacidad de trabajo, mi capacidad para que escucha y mi transparencia. Esta candidatura de hombres y mujeres, que como decía antes, representa a los diferentes barrios de este municipio. Y empezamos por el número 95. Ella es Eva Verde Ojeda. ¡Gracias! Gracias. 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 Este es nuestro equipo de trabajo a partir del 24 de mayo, cuando consigamos la alcaldía de San Bartolomé.